Una oficina que la vamos a medir con un medidor de campo eléctrico, que lo que haremos será sacar un plano corto para que luego lo veáis. Vamos a comprobar en el hotel la toma de tierra. Tenemos unos 13-14 ohmios, que es normal. Con lo cual vamos a poder utilizar esa toma de tierra para hacer los... Os hemos dado un buscapolos, que a lo mejor decís, uy, ¿eso para qué sirve? Pues si me dejáis uno, porque sirve un poco para esto que vamos a hacer, pero a una escala menor. ¿Le has puesto las pilas? Mirad, el buscapolos tiene en esta parte un mando y esto habría que ponerlo en el medio, para que nos detecte campos eléctricos. Con esto solo vamos a ver campos eléctricos. A veces también el nuestro, pero idealmente lo que hacemos es acercarlo a electrodomésticos que están apagados, como esta lámpara. Y bueno, y esto tiene un alcance hasta esta distancia. Esto se produce porque esta lámpara está en carga y a lo mejor la tenemos en nuestra mesa de despacho o en la cama, al lado de la cama, nos está emitiendo un campo eléctrico que podemos detectar con esto. Y si esta lámpara simplemente, enfócame aquí, vamos a quitar esto, simplemente hiciéramos esto, que vais a ver en la pantalla, sacamos el enchufe, le damos la vuelta, lo volvemos a poner, ya no emite nada. Ya no está emitiendo campo eléctrico. ¿Por qué? Bueno, pues por una tontería de la electricidad, que es que el interruptor que está en este cable solo corta uno de los dos hilos, en vez de cortar los dos. Entonces solo corta, en el caso en que está mal conectada, está cortando el neutro y no la fase. Idealmente siempre debe cortar la fase. Eso, si los enchufes hubiera una normativa que solo se pudieran enchufar de una manera, pues no pasaría, pero pasa. Y claro, es un campo eléctrico muy pequeño, que ahora lo tenemos. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, si vamos a trabajar ocho horas a una oficina y estamos trabajando en un portátil? Y el portátil, lógicamente, si está ocho horas, no lo vamos a tener con las baterías, lo vamos a tener con... Con el cable. Con el cable. Vale, estamos viendo el campo eléctrico que tiene el teclado. 150 voltios metro. Ahora, casualmente, resulta que este ordenador... Oh, no se va a poder esto. Si este ordenador yo lo tuviera en una oficina, que hubiera un problema, por ejemplo, o en casa, que es muy habitual. Hubiera un problema de toma de tierra y el ordenador, pues, no tuviera toma de tierra. Se la vamos a anular. Que esto, además, pasa muchas veces, muchas veces. Muchas veces tenemos los despachos directamente en los dormitorios de nuestras casas. Y los dormitorios de las casas no tienen una conexión de toma de tierra. Entonces, aunque el ordenador sí disponga de ese tipo de enchufes, directamente no va a estar conectado nunca a una toma de tierra. Por lo cual, ocurrirá lo que vamos a ver ahora. Espera. Bueno, pues, ahora tenemos en el mismo ordenador... Ah, es que se queda en stand-by y hay que volver a encenderla. Pues nada, ahí lo tenemos. Bueno, esto ha sido para hacer el truco y cambiar los dígitos. Bueno, lo hemos hecho de forma artificial, ¿vale? Pero... Entonces, esto ocurre en una oficina también y nos encontramos con esto. Os vamos a enseñar también... Porque diréis, bueno, ¿y qué pasa si hay mil voltios en vez de 100? Pues ahora lo vamos a ver. Yo me voy a medir mi propia carga eléctrica para que veáis cómo influye, ¿no? Si me electrocuto, que alguien corte de allí. Vale, conecto eso y déjame que voy a poner una sonda. Voy a poner la tuya. Vale. Bueno, voy a sujetar esta sonda y voy a poner un medidor. Lo vamos a poner aquí, a ver. Este o cojo el... Es que no puedo usar el mismo. Bueno, ahora vais a ver el medidor cuando yo estoy sin acercarme al ordenador. Está midiendo en milivoltios, bueno, la carga mía. La diferencia entre mi carga eléctrica y tierra. Y yo ahora llego a mi oficina y me siento y me pongo a trabajar en el ordenador. Y entonces paso de tener dos voltios a tener del orden de 12. Y me paso ocho horas así. Con esa carga que me está provocando... No, me está enfermando, ni me va a dar cáncer, ni nada. Me está simplemente cansando más de lo que habitualmente me debería estar cansando. Si este ordenador, a lo mejor estuviera adecuadamente conectado a tierra, pues simplemente con un aparatito tan tonto como este, ¿no? Que es un cable con un conector. Esta es una de las soluciones de Geosanix, ¿no? Que lo conectas aquí y que entonces... Mira el campo eléctrico. Ha bajado ese, pero ha bajado este también. Es menos... Enfoca este. ¿Veis? Ahora voy a quitar, enchufando este medidor, voy a quitar lo que he puesto al ordenador. ¿Veis? Y esto. Vale. Bueno, esto es una de las cosas, ¿no? De... Que detectamos normalmente en nuestro trabajo. Otra cosa importante que solemos medir. Las corrientes sucias. Para eso tenemos un equipo de medición. Que ahora lo vais a ver. Que se conecta en la instalación de la casa. Y bueno, entonces... Con esto lo que estamos midiendo es el nivel de armónicos que una instalación eléctrica, en este caso un circuito de una instalación eléctrica, tiene. ¿Qué ocurre si en ese circuito conectamos, por ejemplo, una bombilla de incandescencia? Pues... A ver, ¿esto lo... ¿Se ve? Sí. Vale. Bueno, esta bombilla además falla un poco porque... Esta mañana se nos ha roto el casquillo. Y he tenido que ir a comprar uno en los chinos. Y entonces no sé yo si vamos a ver realmente el efecto. A ver. A ver. Igual, al final sí que vamos aquí a provocar un... Bueno, qué lástima. Después de haber ido a los chinos y todo... Os queríamos enseñar cómo una lámpara de bajo consumo aumenta el nivel de armónicos en una instalación. Para que os hagáis una idea y si os fiáis de mí, de tener 90 o 100 de nivel de armónicos, que es alto, porque más de 40 se considera que no es muy saludable, pasamos a 700 solo por enchufar este aparatito. Para esto pues también tenemos un aparato que es un filtro, que tenemos alguno por aquí, porque yo siempre llevo en la maleta. A ver, no me va a llegar el cable. ¿Veis? Son estos... Es esto, un filtro de armónicos. Es un fabricante americano que... Bueno, el hombre es ingeniero electrónico, ha trabajado en el ejército y tiene una empresa y él es electrosensible. Entonces descubrió que esto le ayudaba. Y se lo fabricó para él. Y entonces cuando conectamos esto en un circuito, solo por enchufarlo, nos baja el nivel de armónicos de ese circuito. Dentro lleva unos condensadores, diodos, corrige la corriente, quita los armónicos. Ahora lo voy a desenchufar. Y bueno, esta es otra de las soluciones sencillas. Luego mucha gente nos pregunta por apantallamientos y si me pongo una ropa y si tapo una pared. Lo mejor es que una persona especializada haga el diseño, porque un apantallamiento no es una cosa fácil, no es como pintar y decorar. Hay que hacer un diseño de cómo vas a apantallar cualquier elemento. Hay que medir, hay que saber por dónde vas a apantallar, cuánto vas a apantallar y cómo lo quieres apantallar. A veces nos encontramos gente que nos compra, ah, pintura, no sé qué, es que me han dicho. Es que de eso nosotros os aconsejamos que no se haga así. Porque un apantallamiento mal hecho puede empeorar la situación. Es decir, para que os hagáis una idea, en una de las mediciones detectamos en una de las ventanas un nivel de radiación alto. Apantallé esa ventana con una cortina y me di cuenta que el nivel subía al triple. Y el problema es que la radiación no entraba por esa ventana, entraba por una de atrás. Pero claro, los clientes insistían en que era aquella antena la que les estaba machacando y resulta que no sabían que había otra que no vimos hasta después de poner la cortina, que estaba por detrás muy lejos y esa era la que metía a cañón la radiación a la casa y al pasar por el salón, pues pasaba por el salón y cuando la tapamos lo que hizo es entrar y volver a pasar dos veces. O sea que la radiación subía. Bueno, también podríamos ver un poco el tema de la alta frecuencia. Con equipos de medición podemos detectar, por ejemplo, que también se ve mucho en las casas cuando hay bebés. Me he quedado enganchado al cable este. Al final me vais a tener que sacar de aquí con palillos. No. Esto, por ejemplo, es un equipo para vigilancia de bebés. Y esto va con este monitor. Y lo que vamos a hacer es medir. Vamos a medir un poco, vamos a ver qué hay aquí de telefonía. Podemos dejar el aparato aquí, por ejemplo, y así tú lo enfocas. Bueno, estamos en una habitación que hay un nivel bajísimo y aún así tenemos cobertura a todos en los móviles. Tenemos 0,3 microvatios por metro cuadrado, que eso es poquísimo. Pero ahora vamos a conectar el equipo de vigilancia para bebés. Que ya lo hemos conectado. Bueno, y de momento el aparato se nos ha ido. Lo que vamos a hacer es cambiarle la escala de medición. Aquí al medio, por ejemplo. Y también se queda bloqueado, ¿no? Se nos queda bloqueado. Vale, lo vamos a subir al máximo. Y lo vamos a volver a poner. Vale, hemos subido la escala. Ya no estamos midiendo en microvatios, sino en milivatios. Y bueno, tenemos 0,0 nada. Eso es el error de medida del mismo equipo. Y ahora conectamos el equipo de vigilancia de bebés. Y este que no sé por qué no va. Bueno, y ahora tenemos en torno a 500. Ahora vamos a añadir un wifi. Porque, claro, tenemos que descargarnos una película de internet. Bueno, ahora ya es más difícil, pero... Y además, como no, vamos a tener un teléfono inalámbrico en casa también. Porque así, si me llama mi suegra, me puedo ir a hablar con ella al baño. Bueno, esto es para que os hagáis una idea de lo que podemos ir encontrando en una casa. Además, encontramos también campos magnéticos. Y encontramos otra cosa, que son los aspectos geobiológicos. Es decir, cómo la Tierra nos afecta. Porque, bueno, esto al final es tecnología. La podemos eliminar, cambiar, sustituir. Ahora vamos a hacer una prueba. Que si quieres... Necesitamos un voluntario para hacer una pequeña demostración aquí en el pasillo. Alfredo, haces tú la prueba de... ¿Puedo repetir? Vale, pues toma. Bueno, estos días que hemos estado preparando esto, también hemos analizado esta sala y hemos intentado encontrar... Yo no sé si todo el mundo en la sala está a gusto. Y todo el mundo piensa que toda la sala es igual de buena. A ver, pensar un momento, solo un momento. ¿Todos habéis notado que la sala es toda buena? Ahora quiero que levanten la mano los que piensen que este lado es malo. Pensarlo, a ver, parar un momento, pensar, a ver, de la sala, de la mitad para allá y de la mitad para acá, ¿qué lado os parece más bueno? Y que levanten la mano los que piensen que el lado más malo es este. Y ahora que levanten la mano los que piensen que es el de allí. Bueno, parece que hay mayoría. Mayoría que pensamos que este lado es peor. Bueno, que sepáis que en este lado debajo, todos pensábamos que era peor y debajo hemos encontrado que hay un montón de cosas. Desde un aljibe hasta un transformador, pasando por otras cuantas. Este, este lado. Pero solo entrar, al solo entrar ya dices, ese lado es peor, este lado es mejor. Y yo le dije a la chica, uy, no puede ser la cabecera allí. No, el cañón. Digo, uf, es que aquel lado para la cabecera, la mesa. Y puesto por esta zona ya te pones malo. O sea, te vienes aquí un rato, donde estáis vosotros, hoy vais a salir muy cansadas de aquí. Ahora vamos a hacer la demostración. Bien, vamos a poner en ese punto, en ese punto de cinta aislante, una prueba de esfuerzo. Bueno, si quieres, neutro, neutro. No, no había neutro. Pero ahí, comparado con el otro. ¿Puedes comprobar primero aquí? ¿Comprobamos aquí? A ver. Bueno, vamos a hacer un test de kine. Antes hemos hecho kineolística, que es tirar el corto de bracitos y comparar cadenas musculares. Ahora vamos a hacer aplicada. Es una prueba de esfuerzo que está aquí. Es simplemente una prueba de kine, ¿vale? Que es muy sencilla y que... Está aquí. Igual que antes hemos visto cómo había un cambio a nivel de cadenas musculares, ahora vamos a testar un músculo individual. Esto se hace en kinesología aplicada y básicamente es lo mismo. Es el cuerpo detecta un estímulo externo, en este caso electromagnético, y vamos a ver qué ocurre. A ver si hay algún cambio en la respuesta muscular del individuo. Con lo cual... Vale, vamos a... No, si lo vais a ver, si es sencillísimo. Bien. Elegimos... Voy a hablar un poquito más alto para que me escuchéis. Vamos a elegir un músculo y vamos a ver en un punto control cómo está de resistencia o de una fuerza que... Yo pongo el micro. Te voy a empujar hacia abajo, lo único que quiero es que resistas. Voy a ir empujando progresivamente, ¿de acuerdo? Y con una intensidad moderada. No tienes que ganarme, solo aguantar aquí, ¿de acuerdo? Muy bien. Resiste, un, dos, tres. Aguanta bien. Damos un pequeño estímulo al músculo. Resiste, un, dos, tres. Hay una pequeña pérdida de todo. En principio este comportamiento es normal. Vamos a probar en otro punto diferente a ver si hay alguna variación. Cuidado con los cables. Ya está, ya no te muevas más. Bien. Vamos a repetir exactamente lo mismo. Un, dos, tres. Resiste. ¿Hago la última puesta de antes? Sí. Sí, vamos a otro. ¿Dónde estaba? Está por allí. Hay una cinta aislante en el suelo. ¿Qué es lo que está aislante también? Roja. Allí, allí. Más arriba, más arriba. Allí. Vamos a hacer lo mismo. Un, dos, tres. Resiste. Un, dos, tres. Resiste. Me cuesta más trabajo que hace. Primero. Entonces tenemos tres respuestas diferentes. En el primer lugar, el músculo estaba fuerte cuando le damos un estímulo que lo que debería hacer es evitarles se diligen. En el segundo lugar, directamente es izquierdo. Y en el tercer lugar, mantiene, pero cuando se debería diligenar, le cuesta más trabajo de diligenar. Bueno, geosánic sí sabe lo que hay allí porque lo ha medido. El terapeuta no tiene por qué saberlo porque para eso estamos nosotros. Lo que tenemos en esta sala, en esta zona de aquí, son algunas alteraciones de campo geomagnético terrestre bastante fuertes. Y como puede parecer que os estamos contando una milonga, nos hemos traído un geomagnetómetro que lo que mide simplemente es el campo magnético terrestre. Es como una brújula, pero que en vez de agujas tiene números. Y vais a ver un poco, porque, claro, si no podéis decir, uf, nos han venido a colocar una cosa más rara estos. Medimos factores físicos y lo que medimos es el campo magnético de la Tierra. El cuerpo humano lo necesita porque es vital y si no, nos moriríamos. Y lo que sí necesita el cuerpo humano es una zona estable. El cuerpo no se puede adaptar a una zona que está cambiando continuamente. Una cosa que yo explico siempre para que la gente entienda es, uno puede llegar a dormir con luz, con la luz encendida. Puedes llegar a dormir. Pero si te están encendiendo y apagando la luz continuamente, no vas a conseguir dormir. De hecho, es un método de tortura. No dejar dormir a presos a base de encender y apagar la luz. Pues con el campo magnético pasa lo mismo. Si tú te acuestas en una zona que es estable, que más o menos es homogénea, no hay variaciones de más o menos 5.000 nanoteslas, vas a dormir bien. Bien, para que tengáis una referencia. Yo, por ejemplo, tengo hernias cervicales y antes de descubrir todo esto, pues yo tenía continuamente unas fuertes contracturas y no había forma de corregirlas. A mí me lo provocaba la bañera que estaba detrás del tabique de mi cabecera de la cama. Fue darle la vuelta a la cama y cambiarla a la otra pared y se acabaron las contracturas. Sigo teniendo las hernias, eso no se ha curado. Pero una cosa tan tonta como una variación fuerte. Pero es que la variación era tan fuerte que si ponías una brújula en la almohada, se daba la vuelta. Y cuando la ponías en los pies, no se movía, estaba apuntando al norte. Y era la estructura magnética de la bañera la que hace esa variación. Entonces, bueno, el campo magnético, las líneas magnéticas en España, más o menos, van de los 30 a los 40.000 nanoteslas. Hay un mapa del Ministerio de Turismo o de Industria. Bueno, es un mapa de España con todas las líneas de campo magnético. Y para que os hagáis una idea, en esta zona, toda esta zona, a ver si llegamos... Bueno, a ver, mira, vente, a ver si... El punto que habíamos marcado, yo no sé si lo estáis viendo... Vale, si lo estáis viendo... ¿Veis? Está a 15.000. Vale. Lo normal sería que estuviera así, como unos 30. Y ahora, si nos vamos a esta parte, que ayer hicimos mediciones cada cachito... Vamos, a ver, si lo enderezas un poquito más... Más, más, más... Espera, que me voy a dar la vuelta. Lo déjala a mí y tú coge la sonda. Tengo. Es más sencillo. Por aquí también detectamos una zona que había una variación bastante fuerte. Había un lugar que bajaba a 11.000 por ahí. Sí, pero es un poco más arriba. A ver si puedo acercarme para allá. Espera, espera, espera. Quieto, quieto, quieto. Muy tenso, muy tenso. Es que cuando está en stand-by se para. Ah, se ha desenchufado el cable también. ¿A cuál va? El amarillo. Es, ya por aquí. No lo vemos. Ya tenemos... 18, 17... No, nada. 15... Bueno. Bueno, es una pena. Hay un sitio ahí, además, que cambia de polaridad y todo el campo magnético, ¿no? Pero bueno, al final lo que estamos midiendo son cosas... que se pueden valorar, ¿no? De todos modos, daros cuenta que son variaciones realmente importantes. Estamos hablando de un campo magnético de aproximadamente 45.000 o 35.000 nanoteslas como constante geofísica. El que haya variaciones en un lugar de, como hemos visto, de 11.000 nanoteslas. O sea, son unas variaciones realmente sorprendentes. Los estudios científicos que hablan sobre exposición a campos electromagnéticos alternos de baja frecuencia, y estos son también de muy baja frecuencia, nos están hablando que a partir de los 300 nanoteslas empieza ya a haber problemas de salud por exposición a esos campos. Y aquí estamos hablando de muchos miles de nanoteslas en su variación, y lo podemos ver en poca distancia, ¿no? En pequeñas variaciones de espacio. A veces no solamente encontramos variaciones del campo hacia abajo o hacia arriba, sino que también podemos encontrar cambios de polaridad. O sea, aquello que veíamos antes, ¿no? Como el planeta, bueno, pues ya tiene repartido, por así decirlo, la polaridad norte y sur en su superficie, en todo el hemisferio, ¿no? Bueno, pues podemos encontrar que los elementos geológicos o las estructuras ferromagnéticas del terreno, o sea, o de la construcción, pueden estar variando esos campos e incluso cambiarlos de polaridad. Podemos encontrar polo sur donde debería haber polo norte, aparte de las variaciones de los miles de nanoteslas que hemos podido observar. Bueno, ¿preguntas? Sí, bueno, pero no está debajo. No, debajo tenemos un aljibe de agua y dos salas de máquinas, en esta zona. No, o sea, esta no es una zona muy buena. De hecho, seguramente los inquilinos de este hotel que duerman en este ala, que esto es la fachada, seguramente no duermen tan bien como los del otro lado. ¿Sí? Sí, yo quería saber si existe alguna... ¿Te puedes poner de pie, por favor? Gracias. A ver, existe un aparato, nosotros tenemos uno, es un prototipo experimental que ha fabricado un físico ruso que trabaja en la Universidad de Nueva York, se llama SEVA, pero es un equipo experimental, un prototipo, y no es operativo para llevarlo a una casa. Te pongo un ejemplo, para hacer una medición de redes en una habitación, con varillas, por radiestesia, que es una técnica buena también, hemos tardado unas dos horas, y para hacerlo con el equipo S hemos tardado una semana. Entonces, pero se puede medir, me refiero, lo que mide son campos en ultra baja frecuencia, campos eléctricos, y también mide el spin de giro de esos campos, es decir, la teoría de estos investigadores es que, claro, el campo eléctrico no es todo para arriba, sino que hay una parte sube o trabaja, tanto el campo eléctrico como el magnético, y con este equipo experimental se puede llegar a ver cómo se mueve, puedes ver cómo la Tierra tiene un pulso, pero claro, el problema es que cuando tú mueves un músculo también lo detecta, este campo eléctrico también, con lo cual hay que hacerlo de una forma muy tal, y no es muy operativo. De hecho, el geomagnetómetro que hemos estado utilizando también lo utilizamos en la revisión a posteriori de las mediciones anteriores realizadas con radiestesia. Sí, efectivamente, por ejemplo, marcamos los terrenos directamente con acetatos, con cintas de colores en el suelo, para marcar las diferentes zonas, las diferentes áreas, y lo que hacemos luego es comprobar con el geomagnetómetro. Bueno, normalmente, cuando la intensidad de las redes, encontramos redes muy intensas, es coincidente también la variación de campo geomagnético justo en esos lugares. Generalmente, tienden a caer, o sea, lo que ocurre es que el campo geomagnético en esos puntos de redes lo que hacen es caer directamente. En algunos casos encontramos incremento, aunque generalmente encontramos más caída del campo magnético. Y luego, lógicamente, si hay variaciones de campo magnético, hay variaciones de campo eléctrico, que son a las que se refiere José Miguel con el tema del SEBA, del sistema de medición de electricidad ambiental. De hecho, hemos enseñado antes en una de las gráficas uno de los aparatos, ese aparato, y algunas de las mediciones que hemos hecho nosotros hablando de las mediciones de electricidad ambiental. ¡Gracias! ¡Gracias!